¡Suscríbete al canal! Pues perpendicularmente al músculo se procede con un cuchillo a sacar finas lonchas ¿Y por qué perpendicularmente? Para que la fibra, dado que es un producto cárnico de animales que tienen tiempo superior a 5 años Pues es un producto más hecho Entonces necesitamos que la loncha quede fina y se disuelva en la boca cuando se introduce Por eso lo hacemos perpendicularmente como se puede mostrar en la imagen ¿El brillo tan extraordinario de su producto a qué se debe? A la selección de materia prima y a la curación lenta y un producto con grasa infiltrada Que hace que sea jugoso pero no seco ¿Ustedes tienen denominación de origen con las cecinas Nieto? Tenemos, pertenecemos a la IGP cecina de León Y vamos a pasar y lo vamos a probar aquí tranquilamente Ah, muy bien Pues nada, vamos a sentarnos Explíqueme un poco los formatos en los que trabajáis Cecinas Nieto, ¿esto qué es? ¿Para tienda gourmet? Sí, son loncheados para gente que lo lleva para su casa y luego lo abre con 15 minutos de anticipación Y lo puede degustar tranquilamente Puede ser en pedazos de un kilo, medio kilo O en piezas enteras donde se puede degustar Enséñame por favor el formato Mire, este es loncheado para formato de 100 gramos Y luego porciones que pueden oscilar, estas de 925 gramos A medio kilo, que es lo aconsejable, entre medio kilo y un kilo ¿Sobre qué precio puede encontrar el consumidor este producto en el mercado? Pues mira, una cecina con calidad como esta viene andando sobre 25 euros más o menos El kilo ¿Por qué se aconseja dejarlo 25 minutos? ¿Cuántos minutos ha dicho que hay que dejarlo? Sobre 15 minutos antes que viene indicado en el mismo paquete Ya te indica que sobre 15 minutos, ¿por qué? Porque está envasado en la almohada modificada Y necesita que se oxigen el producto y recobre el aroma y buquete tradicionales de la cecina de León Y entonces podemos disfrutar del aroma, del sabor y un poco de la temperatura a la que queremos gustarlo, ¿verdad? Así es Se puede hacer también con un plato de porcelana Que es un viejo truco, tanto para la cecina como para otros productos cárnicos Lo calienta vacío, sin producto, en el microondas Y luego saca la cecina y lo coloca en el plato Y entonces el plato al estar un poquito caliente Derrite la grasa y se pone luego a temperatura ambiente Eso es un truco rápido para poder una materia prima que está en el frigorífico Poderla degustar con rapidez y buen sabor Me gustaría que me contara, por favor, José Luis La trayectoria de cecinas Nieto ¿Tienen ustedes denominación de origen? Sí, pertenecemos al IGP, cecina de León Es una marca de garantía que está en la provincia de León Y elaboramos carne de vaca, salada y ahumada Y se tiene, empezamos en el año 1965 Y la denominación empezó en el año 85 Y desde entonces pertenecemos a ella E intentamos hacer productos como la cecina en diferentes presentaciones Que exportamos a diferentes países Y también se vende una parte de la producción aquí en León He tenido que esperarle durante bastante tiempo para que me pudiera conceder la entrevista Veo que tiene usted muchos clientes árabes También una parte de la producción se hace con el sello de garantía halal Como aquí mi compañero nos va a enseñar ahora Coge un catálogo halal y lo vendemos para el mundo musulmán Principalmente países como Jordania y Líbano ¿Qué significa el sello halal? El sello halal significa que es una carne pura para el mundo islámico Yo sé que el mundo islámico con el temo de las carnes Tiene unas normas bastante severas Y es muy difícil poder conseguirlo Que usted lo haya conseguido siendo un exportador español Me parece tremendamente interesante Explíquenos Pues es un sello que garantiza que el animal ha sido sacrificado De acuerdo a sus características que tienen ellos Como que tiene que ser desgollado y mirando para la meca Y una vez pasado ese procedimiento Nosotros en la planta de producción También tenemos que cumplir los estándares de calidad que nos marcan ellos Que es una institución reconocida a nivel religioso por el gobierno español Y certifica a través de esta institución todos los productos Hombre, esto me parece que está muy bien Porque ellos además tienen un trato, un respeto por el animal Que también me parece muy interesante Cuando usted consigue esta certificación Y esta homologación Usted como empresario español Y como industrial Empieza a exportarlo ¿Cuánto tiempo lleva exportando al mundo musulmán? Pues mira, alrededor de 6 años Conseguimos la certificación Y empezamos con Dubái Y luego nos hemos ido ampliando A otros mercados Como Jordania y Líbano Donde no hay tanto problema a la hora de la exportación Al ser un producto de carne araba También acabo de ver clientes marroquís También estaban antes argelinos, ¿no? ¿Argelia y Marruecos también importa? Actualmente no Marruecos hace poco que quitó la prohibición que había sobre la vaca europea Y precisamente este señor quería hacer A ver si se podía lograr la importación del producto ¿Qué ha pasado con la vaca europea? Explíqueme un momento ¿Por qué tiene usted tanta dificultad? Me lo comentó otra persona que ha entrevistado Pues por el tema de cuando las vacas locas Se derrogan la importación En muchísimos países En terceros países Algunos de ellos la han abierto Pero otros muchos países no la han abierto Porque hay intereses comerciales detrás O sea que no es tanto tema sanitario Sino es un poco más un tema económico Sí, hay economía que se ha hecho Y entonces una vez que ahora no hay peligro Para el tema del producto Lo que priman son otras seis de factores Que se están importando de otro lado Pues a lo mejor les interesa a X personas Que sigan así José Luis, me interesa mucho su exportación a Hong Kong Bueno, pues ahí empezamos hace tres años Con la aventura de Hong Kong Se logró Fuimos a hacer unas degustaciones En los mejores hoteles Con el importador que estaba interesado en el producto A la gente le gustó Porque casi todo es cocina francesa En ese tipo de restauración Y empezamos a vender No se venden grandes cantidades Pero hicimos una pequeña cuna y empezamos en ello Y estamos contentos Están contentos, ¿no? Sí, también se empezó en la cadena City Super Y también estamos muy contentos Porque es una gran cadena de productos delicateses En todo el mundo que hay en Hong Kong ¿A usted le gustaría abrirse el mercado en el mundo chino? Hombre, ojalá que se pudiera Ojalá que China nos habría de la frontera La vaca europea Y este es un producto por el cual no hay competencia Para sus productos Entonces yo creo que para los chinos sería bueno Que lo pudieran degustar Y para nosotros poderlo vender ¿Estados Unidos? ¿El mercado de Estados Unidos? El mercado de Estados Unidos En NAFTA Lo que es Estados Unidos México y Canadá En el momento actual Tampoco dejan la importación de la vaca europea ¿Por el tema de las vacas locas? Bueno, el tema ya pasó Pero bueno, por el tema americano Que la vaca americana En Europa hasta ahora Solo hay dos mataderos homologados para traerla Y los americanos en contraprestación Tampoco nos dejan llevarla para allá Por el tema de que ellos hormonan el ganado Y las hormonas aquí están prohibidas Para Moda y Gastronomía José Luis Nieto Gerente de Estecinas Nieto Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y que tengan buen día Y a todos los oyentes del programa